Gana Escrígan para las paredes la iluminación Sposta y que vivan mis padres ¡Esta preciosidad que traje! Yamile, ten mucho cuidado Ya estás en el mundo real Y eso es solo para autistas giame Y la mukiyihah Me la está subando Trajiste las piernecas, ¿no es verdad? ¿verdad? Sí, por supuesto, aquí están ¿Te refiere a esta? Dame un hijo y le pagaré lo que usted me pida Una estimulante noche de pasión es todo ¿Y me dolió? El director Buena Onda quizá no es tan buena onda como el director Buena Onda, pero es el doble de Buena Onda ¿Tu mamá es tan puta? Que nació mamando polla en lugar de tax Soy la polla con cebolla Tu mamá es tan... Tu mamá es tan... Tengo hambre Comíte un mojón con sangre Bastante grande para ti Sí, pero no es más gigante que mis ganas de matarme Aquí es donde guardamos los silestes malos Hay quince exos Treinta bolsas de raro Como cuarenta tetos Cincuenta repeticiones Y veinte por el oro El corte fue de izquierda a derecha con un cuchillo muy afilado Hora de comer Sí Teníamos un perro, mi papá perreo con él y fueron novios al día siguiente Con las actuaciones de... Christopher Melones Marica Gay Richard Belsemont Ayfi B de burro Pepe Muy buenas noches Bienvenidos a Infierno Bien compaenderos Según el orden en el que fueron amorceados Oye si tócame papito La y los candidatos Tendrán hasta un minuto para matarse Oye Tengo una En el culo y se los voy a... mostrar Oye, mira, también obtuve inmuno de disgencia pelina. Oye, wey, ¿quieres tacos de carne asada? ¿Esa zorra se llama Sara? Tu cinta dice, Sara me la paras. ¿Vas a dársela a Sara la pendeja? Pero... no quiero. ¿Puedo olerla? Siis. ¡Nooo! Han sido abducidos por alienígenas. Y le meteremos una profunda zona anal. MMMMMM ¿Ya puede ser un narique? Oh no, no, no. Y una sonrisa que dice... Hola mundo, los Puder. Tiene las características de un buen puer señor pantalones cuadrados. Pero por cada buen puer... Hay uno que no es tan bueno. Veamos... Posero. Nada original. Miren atentamente la insignia que dice... ¡Ja, y grasa! Nosotros lo llamamos... Pendejo. Pocos juegos son tan frustrantemente frustrantes como Super Frustrante Bros 2 Diles a los de Mercadotecnia que impriman Grupo Marrano en la portada por favor El juego es una cagada y salen peleadores que nadie usa y que están bien culeros Como Ryu, 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 Culo, Super Ryu Y el jefe final llamado Ryu, solo lo jugué para verle a las nalgototototototototas a Chun-Li Si sabes que ya llevo un rato mirándome Tengo que volar contigo hoy Y a tu mamá me la estaba cogiendo Muéstrame el camino al infierno Ya, ya me está agustando cerca No me regaló la sumisenda mitad Dale, dale, dale me lo toquichesudo ¡Oh! ¡Yeah! ¡Ay! ¡La onda de tus colores! ¿No te vestiste? La verdad no... ¡Quiero una concha! ¡Aaaaaaaaaaah! ¡Yaoy, soy gay! March y Lisa prometan que van a decir si eran todos. Prométanloooooooooooo COOLO Suscribita al demente. No? Aaaaaaah! Mi hermana suele verle el lado positivo a las cosas. Sii, Liz! Césped! No puedo acostumbrarme al nuevo Bueno, bueno, escuchenme con atención ¿Alguien debe poner el culo? Escucha, estoy tratando de decirte que Norman no es lo que parece Es eslokea Shabam Oh, espera, lo siento Shabam Todo cierra El sangrado, su caminar, su lado, el lado de el san... El medianar, el sangrado de su lado I'm up on the block again So hot up that I can't pretend La justicia que anhelo Necesitaba de un alien estupido Que padezca SIDA Pues ese alguien soy yo ¿Qué mierda? Tú debes ser el Kaiosama con un vene increíblemente pequeño Goku saluda de manera educada Sí, es verdad ¡Hola, putito! Me la pelas, puto Bien, haré el primer movimiento ¡Ya cállate, soquete! ¡Aaaaaaah! 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 Hands up, be like it It's hard to break today El país del simio mariconazo ¡Ooooooooh! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Con esta rola te toco la cola! ¡Ooooh! 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 ¡Soy un simio muy ligero! Vean como me pagueo! ¡Ooooh! 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 ¿Dónde está mi virginidad? ¿Se fue? ¡Se fue! ¡Me la metiste, amigo! ¿Cómo pudiste, Tonki? ¡Ooooh! ¡Chicos! ¡Mordoles! ¡Deseace los ganes! ¡Ooooh! ¡Y lo más importante! ¡Mastor! ¡Vente con! ¡El suave! ¡Vente! ¡Mis bolas!